En este segmento de la ciudad y su historia vamos a estar hablando sobre la parroquia La Candelaria en Caracas. La Candelaria es una de las parroquias que conforman el municipio Libertador del distrito capital. Limita al norte con el Parque Nacional Guaraira Repano, la parroquia San Bernardino y la parroquia San José. Al sur con la parroquia San Agustín, al este con la parroquia El Recreo y al oeste con la parroquia Catedral y la parroquia San Bernardino. Esta emblemática zona de Caracas fue creada en la época hispana colonial el 25 de agosto de 1750 con inmigrantes procedentes de las Islas Canarias. Su nombre proviene de la Virgen de la Candelaria, patrona del dicho archipiélago español. Y a lo largo del siglo XXI y XX, numerosos inmigrantes, además de canarios, gallegos, vascos y portugueses, han generado costumbres y tradiciones que le han conferido su propia identidad. Gracias a los inmigrantes de la Isla Canarias tenemos esta parroquia en Caracas como lo es la Parroquia de la Candelaria, inspirada en la Virgen de la Candelaria. Será hasta la próxima. ¡Chao!